Vídeo rápido sobre los cracks del PSG, ojo con esto de Leo Messi. En agosto de 2020, Quique Setién fue de pedido del FC Barcelona, luego del 8-2 que le marcó el Bayern en los cuartos de final de la Champions, lo cual fue el detonante que acabó con su cargo para ser reemplazado por Ronald Koeman. Movistar Plus realizó un documental que informa a Setién sobre el ex entrenador del Barcelona. Los medios de comunicación han publicado extractos del informe para dar una brevoca de lo que contendrá este informe. Setién recordó brevemente su paso por el FC Barcelona. Hay situaciones puntuales que son incómodas, de Messi prefiero no hablar, dijo. Eder Sarabia también habló de su experiencia con los azulgranas mientras estuvo Setién a cargo. Yo al principio tuve muy buena relación, es verdad que luego se deterioró un poco por los resultados y la situación del club, que no era la mejor. Creo que no estaba feliz del todo, a raíz de eso se gestó su salida del Barcelona. El comentario del ex entrenador nos recuerda lo ocurrido entre él y Messi, donde Ketty Huggies reveló una amarga disputa entre los dos, que terminó acabando con el Santanderino. Si no te gusta lo que te digo, ahí está la puerta, le llego a decir al argentino. Y es que aquí podéis ver el tuit de Movistar Plus en el que habla de las declaraciones de Quique Setién. Prefiere no hablar de Messi. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y es que un familiar cercano se ha envuelto en un problema muy serio. Ligo a la vista en el clan Mbappé, Faisal Amari, madre y agente del futbolista, podría estar involucrada en la paliza que recibió Keira Anrawi, futbolista del equipo femenino con Aminata Diallo, como posible cerebro de la operación. La madre admitió haber estado en contacto con Diallo, quien está en libertad después de 40 horas bajo custodia policial, y haber coincidido con ella durante la presentación de la tira cómica Mi nombre es Kylian. El pasado 18 de noviembre de 2021 indicó Le Parisien, Diallo le habría pedido a la madre de futbolista del Paris Saint Germain que le ayudara a renovar su contrato con el Paris Saint Germain, su club. Lo vimos tres veces, una primera vez en noviembre en París, durante una presentación de la tira cómica sobre la vida de Kylian, luego en Dubái durante las vacaciones de Navidad y una tercera vez en el Parque de los Príncipes durante un partido de Champions, reconoció. La productora Seba Bali, creada por la familia Mbappé, tenía previsto rodar un documental sobre el asunto Hamraoui con Aminata Diallo como protagonista, cuando supe que el Paris Saint Germain no quería ofrecerle un nuevo contrato a Aminata, por motivos probablemente relacionados con el caso. Me distancié de ella, indicó la madre de la estrella del Paris Saint Germain. Por tanto, esto es lo que está pasando con la madre de Mbappé. En este asunto tan espinoso, vamos a hablar ahora de Neymar, y es que han tenido que salir en defensa suya desde la misma selección brasileña. Los jugadores brasileños están en el ojo del huracán. La política de los bailes de Vinicius Jr. ha dado la vuelta al mundo, al igual que los comentarios racistas que ha suscitado. Los futbolistas de la canarinha salieron en su defensa. Anthony fue el último en pronunciarse. Lo que no entiendo es que se ponga en foco sobre los jugadores brasileños. Siempre le saca a la amarilla Neymar o Vinicius por hacer un baile, añadió el ariete. Hay muchas cosas que no se entienden. La gente no puede entender esa alegría, esa esencia que tiene y no solo son jugadores brasileños que, cuando hacen un gol bailan o hacen un reato, comentó Anthony en ruedas de presa. El jugador se expresó en la concentración de Brasil que ya está preparando los próximos compromisos. La canarinha se enfrentará a Ghana y Túnez. Ambos amistosos se disputarán el 23 y 27 de septiembre respectivamente.